A lo oscuro A lo oscuro Hice mi nido A lo oscuro Yo me casé A lo oscuro Con mi compañía A lo oscuro Voy a gozar A lo oscuro metí la mano A lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi nido A lo oscuro voy a cantar A lo oscuro Olé lonay A lo oscuro Voy a cantar A lo oscuro Voy a bailar A lo oscuro Voy a gozar A lo oscuro Metí la mano A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Hice mi nido A lo oscuro Yo me casé Yo me casé A lo oscuro Olé lonay A lo oscuro Voy a cantar A lo oscuro Voy a bailar A lo oscuro Con mi compay A lo oscuro Metí la mano A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Hice mi nido A lo oscuro Yo me casé El amor El amor El amor El amor Música A lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro Metí la mano, a lo oscuro, metí los pies, a lo oscuro Hice mi nido, a lo oscuro, yo me casé, a lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro Música 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 Música